Canal 6 se viste de gala para celebrar su 32 aniversario del canal del pueblo hondureño este viernes 17 de abril a partir de las 4 de la tarde desde la 105 brigada transmisión completamente en vivo con la presentación de Pilo Tejera la animación del gran staff de Power FM el bombazo musical de Honduras orquesta delicia el comediante y humorista Víctor de la Rosa el show completo de Ultra Music Electro Honduras la orquesta joven punto clave detonando el musicón DJ Hall la máquina show de Honduras la gran banda el grupo más seguido de Honduras el Roble Copaneco y mucho más transporte y entrada completamente gratis a partir de las 4 de la tarde 105 brigada de infantería viernes 17 de abril 32 aniversario de Canal 6 internacional